Bueno, estamos aquí sobre la avenida de Circunvalación con el Intente Municipal, con Pablo Petreca. Bueno, observando la magnitud de la obra, parte de desagüe, parte de lo que es la obra de la Circunvalación, bueno, realmente impresiona, ¿no?, el tamaño de la misma. Sí, es una etapa más de esta obra de repavimentación de avenida de Circunvalación y es interesante que el vecino de Junín pueda ver la magnitud de esta obra que se está realizando. Es una alcantarilla que, por supuesto, transita en lo que va a ser la nueva avenida de Circunvalación y que conecta esta obra tan importante del desagüe de prioridad del barrio norte, la importancia de un Estado planificando, ¿no?, dos obras importantísimas que se conectan entre sí para, lógicamente, mejorar la transitabilidad y la parte de los desagües de nuestra ciudad. Sí, bueno, muy contento de ver este avance, de esta obra tan importante para todos los juvenenses que es esta Circunvalación. Bueno, como siempre usted lo dice, son obras que después se tapan y no se ven, pero que son las fundamentales, ¿no? Tal cual, es una obra con una altura importante, unas dimensiones importantes que luego en los próximos días se va a estar tapando y, como te decía, va a conectar lo que es el desagüe de prioridad del barrio norte. Bueno, y es importante que el vecino de Junín sepa lo que va a ver abajo luego de la nueva Circunvalación porque son obras muy importantes que, por supuesto, soportan lo que va a ser el tránsito luego de esta avenida tan transitada en nuestra ciudad. Bueno, sabemos que está en contacto permanente con las autoridades y los plazos vienen cumpliéndose hasta ahora como corresponde, ¿no? Sí, el equipo técnico está trabajando, obviamente, supervisando, en conjunto con Vialidad Provincia, que todo se desarrolle normalmente. Estamos en contacto, por supuesto, con Vialidad Provincia, con todo el equipo provincial y se va ejecutando todo como de acuerdo a lo que está planificado. Hay algunas ampliaciones también de obras que estamos teniendo que definir con el equipo técnico, pero es una obra que avanza a pasos muy rápidos y cumpliendo lo planificado. Bueno, arquitecto, a lo mejor nos hace un poco más de detalle de lo que es esta obra y para qué sirve, ¿no? Sí, esta es una alcantarilla que tiene dos módulos de 4 por 3, 4 de ancho por 3 de alto y tiene más de 15 metros de longitud, todo hecha completamente en hormigón armado, cumpliendo las reglamentaciones y exigencias que nos impone Vialidad de la provincia y es el nexo clave, como dijo el Intendente, entre la obra de desagüe pluvial que atraviesa una avenida tan importante como esta. Este es un lugar estratégico, recordemos que en el 2015 la falta de planificación hizo que en una lluvia importante se cortara este lugar y estuviera más de un mes cortado y queremos evitar que eso suceda, justamente por eso planificamos esta obra de esta manera junto con los técnicos de Vialidad, como te decía, cumpliendo los requisitos que imponen las buenas reglas de construir y esto une hacia aguas arriba con una cámara de inspección muy grande, de grandes dimensiones, donde se conecta el canal que viene por Félix de Azar, el entubado que ya viene por Félix de Azar y que tantas veces lo hemos visto y que sigue avanzando en buen ritmo, por un lado, y por el otro lado el canal a cielo abierto que viene desde la avenida Alvear con la otra gran conducto de desagüe que va a venir a cielo abierto al lado de la circunvalación. Esto recibe en esta cámara el agua, pasa por estas alcantarillas y desde este lado donde nosotros estamos, aguas abajo, hay otra cámara donde nace una tubería especial de 5 metros de diámetro que se va a conectar con un gran canal que está al lado de las vías de 10 metros de ancho y la profundidad necesaria para evacuar toda esta gran obra de desagüe pluvial de Barrio Norte, ¿no es cierto?, de las 360 manzanas que estamos diciendo, que van a ir por un canal a cielo abierto hasta un puente, hasta un canal que ya es existente, que viene desde el campo, que atraviesa las vías del Faro Caribe y termina en la laguna del Carpincho. Por eso la importancia de esta obra, ¿no? Es fundamental para evitar que nuevamente alguna vez se vuelva a cortar la ruta como yo alguna vez pasó y deje desconectado a tantos vecinos como alguna vez pasó y por otro lado es necesario para poder distribuir el agua que viene desde tres sectores diferentes en esta gran obra que es el desagüe pluvial de Barrio Norte y conducirla como corresponde hacia su lugar natural que es la laguna del Carpincho. Y aquí con el secretario de gestión y modernización, Juan Fiorini, bueno, creo que en esta obra se puede ver las tres instancias, ¿no? La municipal, la provincial y la nacional, ¿no? Sí, así es. Es una obra muy importante y yo resalto cuatro aspectos. Por un lado, como vos decís, la gestión del intendente con el gobierno provincial, el trabajo en equipo, porque hay mucho de trabajo en equipo para poder hacer una obra con fondos provinciales y fondos municipales trabajando en equipo, en coordinación. La coordinación y el seguimiento desde la municipalidad para poder unir dos obras tan importantes en un mismo momento. Por un lado, la circunvalación con esta alcantarilla y por otro lado, la mega obra de desagüe pluvial. Y por último, lo más importante, las soluciones a los vecinos, porque esto va a terminar brindando una solución a los vecinos que hoy por hoy tienen problemas con el agua, con las lluvias. Y por otro lado, como dijo Marcelo, esto ya se cortó en el año 2015, bueno, vamos a estar evitando eso. Son obras que se entierran, que no se ven, que se tapan, pero que brindan soluciones a los vecinos.